Comienza con un número bolero, después dentro del estribillo con ritmo de chagüí, intentamos hacer chagüí y no somos especialistas, después del solo de dos instrumentos, entonces un son, ahí lo que cambia es el sentido de ritmo, fundamentalmente en el bobo, y que incorpora la campana porque chagüí no lleva campo. Esa gente que anda por ahí, vive comentando. Y yo, que rojas al centro, y yo lo estoy dejando. Todos días me lleno a vos, para expresar lo que siento, y a mí lo que me interesa es el con tu arroz. Y yo, lo que santo me canto. ¡A la mano! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!